¿Quién? Soy yo, Yami. Ya te dije que no me digas así. Perdón, es que me cuesta mucho trabajo hacer lo que hiciste a otra manera. Bueno, que no te cueste trabajo. Dime, Lari. ¿Sí es enojada? ¿Estás consciente que estuviste a nada de que Eric se quedara sin concierto? A ver, la culpa la tuvo Charlie, que siempre quiere que todo sea como él está acostumbrado. ¿Y qué más te da? Ah, que se haga tantito. ¿Por qué tienes que manejar las cosas así? ¿No podías hacerlo de otra manera? ¿De otra manera cómo? No sé, un poquito disimulando tu enojo. Fingiendo. A ver, yo no sé disimular ni fingir. Y yo para ti no voy a entrar en ese juego. No tienes que entrar en ese juego, no te preocupes. Ya no tienes que disimular. ¿Ah, sí? ¿Por? Pues porque hablé con Wendy y le prometí que ya no te voy a involucrar en las cosas de Charlie. ¿Está bien? Si lo quieres, ¿está bien? Que la neta a mí no me late. Estás todo el tiempo con un chavo que te trata como si fueras... ¿Como si fuera qué? Como si fuera su amante. A ver, tú sabes perfectamente bien lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿Pero qué quieres que te diga? No, no, no. A ver, no me parece. No me parece que creo que te tienes que cuidar. Pues yo pensé que lo entendías. Y para ser alguien que me está ayudando, cada vez que puedes me lo echas encima. Mira, hazlo como tú quieras, pero yo solo creo que Charlie es un tipo peligroso. ¿Tú no crees que le aprendió todas sus mañas a Monchis? Obviamente sí. A ver, me deseo cuidar sola y ojalá que sí le haya aprendido sus cosas a Monchis para que entonces tenga con qué atraparlo y meterlo a la cárcel donde debe de estar. Está bien. Bueno, pues al parecer tienes todo muy bien calculado y bien organizado. Mucha suerte. Con permiso. Ay, ¿te interrumpo? No, 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 ya se van los proveedores. Oye, te quería pedir una disculpa por como te hablé hace rato. Ni lo digas, yo también te hablé mal y perdón, pero no vengo a hablar de eso. Ya hablé con Charlie del concierto. Ay, no me digas que ya te quiere cambiar los porcentajes otra vez. No, lo convencimos para hacerlo aquí. ¿Aquí, aquí? Sí, aquí. O sea que no va a ser algo muy grande por lo que veo. Pues va a ser algo más pequeño, pero te conviene a ti, ¿no? Pues sí, bueno, por mí está increíble, sí. Oye, tú y yo ya nada más hablamos de puro trabajo. Pues... hay que sacar todo adelante. Sí, la verdad, sí. Te veo muy entusiasmada con lo del concierto de Charlie. No quiero ni pensar todo lo que le estás planeando. Pues espero que todo salga bien. Y además, créeme que esto le conviene a Eric. Bueno, ¿qué le digo a Charlie? Bueno, que sí, que está increíble, que está bien. ¿También es que algo de tomar? Ya, 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 sí, ya, sí. Una limonada con agua mineral sin jarabe. Puede ser, este carro no cambia. Es una maldita diva, todo el tiempo está haciendo esperar a la gente. A ver, ten paciencia, no creo que tarde. Oye, tú siempre lo estás defendiendo, ¿no? No. ¿Sabes qué pienso? Que tú lo odias más que yo. ¿Y tú realmente lo odias? Bueno, firmamos el contrato. Ahí está la diva. ¿Tienes alguna objeción? No. Voy por la computadora. Vale. Sí, si quieren esa cosa. Hola, amiga. Hola, meona. Hola. ¡Suscríbete al canal!